saludo saludo mi gente como están espero que estén bien yo estoy de maravilla en el día de hoy gracias a papá dios espero que ustedes también lo estén que estén súper bien mi gente no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre 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 estén actualizados con las noticias más picantes del género urbano y también seguirme en mi cuenta de instagram que por allá también estaré subiendo muchísimo contenido del género urbano síganme en mi cuenta de instagram javier rayita abajo peralta tv y sin más introducción mi gente empecemos con las noticias más picantes del género urbano mi gente sobre el cherry scone quien cometió el peor error de su carrera artística como de embolsero pues ustedes dirán que quizás es exageración pero para mí no es exageración es una realidad que sea el peor error de la carrera artística del cherry scone y porque yo digo esto pues el cherry scone mi gente hace tres semanas como vemos por aquí hizo una colaboración con cuno y rodrigo rodríguez llamada hoy te toca pues en el día de ayer y en los días anteriores hace tres semanas mi gente que salió la canción en el día de ayer fue noticia nacional e internacional de que esa canción esa colaboración del cherry scone cuno y rodrigo rodríguez consiguió mi gente ciento cincuenta y dos mil dislike no la mi gente dislike y porque ustedes dirán que tanto dislike a la gente no le gustó la canción o qué pasó no mi gente eso fue por cuno cuno tiene una gran tasa de rechazo a nivel mundial mi gente más adelante les diré porque y quizás muchas personas no sepan quién es cuno quien es cuno dice la gente más adelante les estaré explicando sobre cuno la canción tiene ciento cincuenta y dos mil dislike y no sólo dislike sino un sinnúmero de comentarios negativos mi gente criticando a la canción que la canción no sirve y todo eso el lamento mucho de que el cherry scone esté participando en esa canción muy lamentable ya que el cherry scone es un artista dominicano que viene desde abajo un artista que no tiene tasa de rechazo cero tasa de rechazo y lamentablemente se montó en hasta en esta canción y la canción ha sido internacionalmente pero con cosas negativas mi gente y qué es lo que pasa mi gente el cherry scone no tiene manejadores si los manejadores de cherry scone saben que esa persona tiene esa gran tasa de rechazo que podría afectarle como lo está haciendo al cherry scone ya que como dije el cherry scone es un artista de los más queridos y respetados de república dominicana no de república dominicana sino de gran parte del mundo donde escuchan su música el cherry es un chamaco que viene de abajo que hace un tiempecito se puso que yo quiero una jipeta yo quiero cadena yo quiero mucho dinero lo consiguió mi gente el cherry luego de ahí dijo yo quiero ir para nueva york yo quiero ir para nueva york dice el cherry scone lo consiguió cantó con el alfa el jefe en el madison y porque ahora los manejadores los empresarios santiago matía el alfa y esa gente dejaron que colabore con cuno mi gente quién es cuno pues por aquí vamos a ver quién es cuno dice por aquí esto quién es cuno biografía guillermo cuno 20 años más conocido como cuno o papi cuno es un tiktoker e influencer mexicano que alcanzó la fama en 2020 luego de que su vídeo cuno caminata se volviera viral en tiktok cuno comenzó su aventura en tiktok en febrero de 2029 alcanzando la fama a mediados del siguiente año y por qué cuno es tan rechazado mi gente por qué cuno tiene una gran tasa de rechazo pues por aquí está la respuesta mi gente cuál es la polémica de cuno cuno es un influencer que ha estado involucrado en varias polémicas una de las más recordadas es cuando comenzó a cobrar una cantidad exagerada por mandar saludos a sus seguidores a través de cortos vídeos ahí está la respuesta mi gente esa es la respuesta cuno hace un tiempo como él tiene una gran influencia en las personas un tiktok muy famoso que consiguió la fama como dije en el vídeo como dije en la lectura consiguió la fama a través de un vídeo que se fue viral mundial muchísimos millones de reproducciones y todo eso cuno las personas que querían saludarse con él que querían salir en sus vídeos cuno le cobraba mil doscientos pesos mexicanos que vendrían siendo como 56 dólares mi gente por cada saludo a lo que por eso la gente todas las páginas empezaron como quien dice a no sentirse bien con cuno por eso que estaba haciendo queriendo nutrirse más de lo que ha hecho de los seguidores y todo eso realmente estuvo muy mal ahí está mi gente eso fue lo que pasó con esa canción y la canción realmente para mí para mí es una canción que se podría ir viral en república dominicana el mismo chérez con podría seguir participando en esa canción y me parece bien que bullying 47 caería súper bien de maravilla en esa canción ustedes se imaginan a bullying hoy te toca y al chérez con haciendo el coro atrás mi gente una vaina durísima pero por la negatividad la gente no quiere esa canción la gente por cuno mi gente por cuno tener sus problemas con los seguidores lamentablemente esa canción puede ser que coja más millones de reproducciones tiene un punto cuatro millones en tres semanas muchísimas reproducciones pero puede ser que avance y también puede ser que avance en los disliked nada mi gente déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión sobre esta colaboración a los seguidores de aquí de república dominicana que me dejen saber en los comentarios realmente está mal de que el chérez con grave con cuno que grabó con cuno realmente para mí está mal ya que como dije el chérez con uno de los artistas dominicanos que no tiene tasa de rechazo pero ustedes vieron cómo fue el chérez con al madison allá y la gente estaba vuelta loca con el chérez era y en miami en nueva york en tu aparte la gente loca con el chérez un respeto increíble para que chérez con ahora ven a grabar con esa persona con ese influencer con ese tiktoker lamentablemente estuvo mal no hay otra cosa que decir mi gente estuvo mal la canción no voy a ser hipócrita no hay que decir la realidad la canción como quien dice esa palabra eso hoy te toca esa expresión realmente se podría ir viral aquí en república dominicana pero si otros artistas como el chérez con quien obviamente está en esta canción y bullying 47 así que hablamos ahorita mi gente espero que este vídeo les haya gustado déjenme saber su opinión aquí en la caja de los comentarios hablamos ahorita mi gente no